Bien amigos, nuevamente el básquet nos convoca U19 Federativo Ciudad de Santa Fe, adeo de Cañada de Gómez, le gana 69 a 50 a Gimnasia Grima de Rosario La pelota la tiene el experimentado Manuel Silvano Da el pase a Pereira, Pereira se escapa por el lateral Este es el primer partido de la segunda rueda que se jugó por allá en Cañada de Gómez la primera hace un tiempo atrás en donde adeo perdió con Gimnasia Grima de Rosario por la diferencia de nueve puntos En este caso, restando un minuto cuarenta y tres segundos adeo se impone 69 a 50 ante la gente de Gimnasia Grima de Rosario Pierde la pelota Manuel Silvano en mitad de cancha del gimnasio de Gimnasia Grima de Santa Fe que también participa conjuntamente con Firmat Fútbol Club Jugaron en el primer turno de hoy y Firmat perdió por alrededor de 20 puntos Retoma la pelota en manos de la gente de Gimnasia Grima de Rosario Intenta ingresar a la zona pasada de triple Prueba de tres Marro, fuera, dice el árbitro Pelota que recupera a la gente de adeo desde su campo Pelota en manos de Manuel Silvano Un minuto 19 para que finalice el partido Pereira Bruni Va a ser la personal, entra a la bandeja Da el pas a Caldeli, el árbitro Dice que fue full en favor de la gente de adeo de Cañada de Gómez En la línea de los suspiros Bruni para adeo Va a ejecutar el primer lanzamiento mientras secan el estadio de un húmedo Santa Fe Anoche llovió en Santa Fe llovió hasta la madrugada Los santafesinos dicen que fueron más de 100 milímetros llovió todo el día de ayer y esta mañana hasta las 6 de la mañana y bueno Estas son las consecuencias de la humedad que habitualmente nos tiene acostumbrado la ciudad de Santa Fe Bruni en la línea de los suspiros Primer simple Marro Sigue 69, 51 minutos, 12 para el final Adeo Gimnasia Grima de Rosario por el Federativo 19 Nuevamente al aro Simple, simple Simple para Adeo de Cañada de Gómez 70, 50 Pelota en manos de la gente de Gimnasia Grima de Rosario Va para 3 Lanza el triple Pega en el aro La pelota La alcanza a manotear Manuel Silvano Nuevamente en manos de la gente de Gimnasia Grima Sobre la línea de 3 Intenta hacerla personal No puede Lo tapa el colo Galtelli Nuevamente para triple Triple, triple, triple Triple para la gente de Gimnasia Grima 70, 53 Restan 46 segundos de este partido Que reiteramos en la primera ronda Ganó Gimnasia Grima de Rosario En Adeo de Cañada de Gómez Ahora es un full A favor de la gente de Adeo El colo Galtelli en la línea de suspiros Va para el primer punto Simple para Adeo Esto es 71, 53 Segundo simple para Adeo Balón en el aire Balón en el aire Simple para Adeo 72, 53 Un partido que se define ampliamente En el cuarto cuarto En favor de la gente de Cañada de Gómez Tira para el triple La gente de Gimnasia Amarró Recupera el rebote Bebe en manos de Pereira No la puede recuperar La pelota sale al lateral Y va a reponer la gente de Gimnasia Grima de Rosario 72, 53 Restan 33 segundos Barra Licha le acomoda a la red Repone la gente de Gimnasia Grima Lanza al interior Pierde la pelota Doble, doble De la gente de Gimnasia Grima 27 segundos 72, 55 En favor de la gente de Adeo Y se viene el full El esperado full obviamente Que va a intentar cometer La gente de Gimnasia Grima Para poder tener la pelota Y quizás Con la acción de sus mágicos triples Puedan llegar a Al menos empatar el partido Primer tiro amarrado Para la gente de Adeo Manuel Silvano En la línea de los suspiros Va a tirar el segundo Simple Marro Recupera a la gente de Adeo En manos de Ferrari Y Chale Para el colo Galteni Full 21 segundos Para el final 72, 55 Es la diferencia Claro La gente de Gimnasia Grima, Rosario Y achica la diferencia Porque en Caneda de Gómez Se impuso por 9 puntos Simple para la gente de Adeo 73, 55 73, 55 Vuelve el colo A la línea de los suspiros Pelota en el aire Marro Recupera a la gente De la pelota Adeo Pereira con la pelota Bruni Pereira Fuera Dice el árbitro Que corresponde A la gente de Adeo De Caneda de Gómez Últimos 13 minutos 13 segundos finales Perdón 73, 55 En favor de la gente De Adeo Pelota en manos De Bruni Se la alcanza La gente de Gimnasia Esgrima Repone la gente De Adeo Sí señor Desde abajo Del arco De Gimnasia Esgrima Rosario 73, 55 Un partido Que seguramente Fue ganable En Adeo No se dio Pero si es ganable Aquí Se dio Avanza la gente De Adeo No puede Pierde la pelota En el medio Gimnasia De Grima Retoma Va a tirar Para 3 Marro Pelota En manos De Adeo Este se terminó Amigos Y es triunfo De la gente De Adeo De Caneda De Gómez 73, 55 Ante Gimnasia De Grima Rosario En la tarde A las 20 horas Volverá a jugar Adeo Y mañana Finaliza Esta segunda rueda Mañana domingo También Con un partido Obviamente De ambos clubes Así que bueno Estaremos en contacto Para seguir Disfrutando De este Federativo Y 19 Aquí En la ciudad De Santa Fe Acompañando Diario Cañada A la gente De Adeo De Caneda De Gómez